Hola, me llamo Stefania. Bienvenidos a la casa de Maur. Hoy vamos a ver mi casa. Primero la escalera. ¡Vámonos! El primer piso. ¡Vámonos! Es el baño. Lavar el espejo. Lavar los manos. Es el dormitorio de Elizabeth. Es muy sucio. Debemos arreglar el cuarto. Haz la cama. Pon los libros en el estante. Ahora, el dormitorio muy limpio. Es el dormitorio de Helen. Su cuarto es muy limpia. Es el cuarto de Paul. Es muy, muy limpia, ¿no? Finalmente, para el primer piso, el dormitorio de Stefania. ¡Vámonos! 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 Es muy sucio. ¡Ayúdame! ¡Vámonos! ¡Sí, mamá! Pon la mesa, por favor. Pon la mesa. Estoy comiendo la Pop-Tart Estoy lavando los platos Estoy cocinando La sala con el piano El comedor Comiendo en el comedor La sala de estar Muy parezosa La sala de estar ¡Sí! ¡Vámonos! Oh, God Hugar los videojuegos El tenis de mesa ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!